Ocho Deportivo es patrocinado por Lo único que transpira del Barça son sus rivales. Rexona, desodorante oficial del FC Barcelona. Buenas noches, bienvenidos a Ocho Deportivo. Es un verdadero placer estar con ustedes. Vamos a entrar con el reporte de Román Chocolatito González, presentado por Ingeza. Porque Ingeza tiene la mejor marca de sprockets y cadena, la marca duradera, la marca que no lo va a complicar, la marca rifle que está ahí en Ingeza. Y también está Tecnomoto esperando para darle mantenimiento a su motocicleta. No se vaya a quedar en el camino por falta de mantenimiento, por falta de cambiar una pieza. Vaya a Tecnomoto. También este reporte es patrocinado por Baterías LTH. 60 meses de garantía es importante, pero sobre todo cómo ha venido mejorando LTH, su tecnología Power Frame, líder en México, Centroamérica y el Caribe. Es la mejor batería que usted pueda encontrar en el mercado. También este reporte es patrocinado por Agricons Emaco. Usted, amigo productor, usted que anda a buscar una solución para mejorar la producción de su tierra. Vaya a Agricons Emaco y se dará cuenta cuánto ha estado perdiendo. Vaya mañana mismo para tener una mejor decisión en su producción. Entramos en detalles con el pesaque de Román Chocolatito González y Steven Monterrosa el día de hoy. La cobertura del combate del mejor peleador del mundo en los pesos pequeños, Román Chocolatito González, ante Steven Monterrosa, es presentada por Baterías LTH, El Almades Automóvil, Motinza, Calidad, Garantía y Servicio, Tecnomotos, Motopartes Imgesa, Agricons, Emaco, Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián en León. Todo ha quedado listo después que el bicampeón mundial Román Chocolatito González marcó 112 libras y media en el pesaque oficial, donde el colombiano Steven Monterrosa detuvo a la báscula en 110 libras. Chocolatito enfrentará a Monterrosa mañana en el Holiday Inn, en lo que será su primera pelea en Nicaragua desde 2010, cuando venció por la vía del cloroformo al mexicano Jesús Limones. Vengo en muy buenas condiciones para cualquier pelea que él traiga, simplemente voy a hacer mi trabajo como se debe, van a eso es todo, ustedes me han conocido, más bombas de lunes me conocen, yo soy un rival que si puedo no quiero, pues está bien, y si no, pues ahí vamos al tiempo, de ir golpeando a la persona cuando miramos que algo tenemos bloqueado. Te regaló dos libras, Chocolatito, dos libras y media te regaló, o sea, regalarte dos libras a vos es una cosa complicada. Pero la verdad es que el pesado era en 112, lo normal es media libra. De tolerancia, pero te está regalando dos libras, o sea, un rival que tiene 10 peleas a un campeón mundial de 32 victorias sin derrota, vos nunca regalarías dos libras. Lo ha regalado, hasta más, allá en las vegas cuando peleé. Ah, bueno, sí, porque él peleó en 111 y medio, ¿no? Y él dio 10, yo 112, entonces yo di 108 y él dio 112, ¿me acuerdas? Es cierto. Entonces, yo soy una persona, con todo el perdón del público, maje, ¿me entiendes? Si yo sé que voy en 112, 112, ¿me entiendes? Yo no voy a tratar de estar bajando tanto si yo sé que no es una pelea de título del mundo. Entonces, viene una pelea de título, entonces no tengo que estarme golpeando en mi cuerpo, ¿me entiendes? Steven Monterrosa, con su tonelaje de 110, regaló dos libras a un Chocolatito que se vio fuerte en el peso mosca. Yo pensé que iba a dar 110 libras, pensé que iba a venir 102, pero así lo quiso Dios. ¿El clima te ayudó o el entrenamiento fue fuerte en estos últimos días de que viniste para marcar esa categoría? Porque regalarle dos libras a un peleador como Chocolatito es bastante. No, sí, regalarle dos libras a un peleador como él es una desventaja para mí, pero vengo preparado para hacer un buen espectáculo, para enfrentarme a él, uno de los mejores boxeadores aquí en Nicaragua y en el mundo. González salió del pesaje con la obligación de destruir a Monterrosa, quien después de ver a Román, se percató del problema en que está metido. El colombiano no tiene escapatoria, tiene contadas las horas. La cobertura del combate del mejor peleador del mundo en los pesos pequeños, Román Chocolatito González, ante Steven Monterrosa, fue presentada por Baterías LTH, El Almades Automóvil, Motinza, Calidad, Garantía y Servicio, Tecnomotos, Motopartes Imgesa, Agricons, Emaco, Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián en León. La pregunta de todos los días que usted se hace probablemente es, ¿qué moto va a comprar? Porque ya tiene el dinero recogido o ya hizo el préstamo. Compre la moto Lifan, que es la moto que está siendo líder en el mercado por su tecnología japonesa, por los repuestos que hay en abundancia y porque en Motinza usted obtiene un respaldo sobre la marca que está comprando impresionante. En Motinza le estamos esperando para que lleve su moto Lifan. También ese reporte fue patrocinado por Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián en León. Ahí estamos siempre esperando por usted para que se haga su tomografía, su radiografía, la mamografía que le mandaron. Vaya y hágase los chequeos que tiene que hacerse en el Centro de Imágenes Diagnósticas, San Sebastián.